La poesía se hace a sí misma El poema, podremos decir, que sale solo Hay críticos, no españoles, anglosajones Que comentan que la poesía está dentro de una misma Y que sale, que viene de extraños lugares, dicen, más que nada Esos extraños lugares, ¿dónde están? ¿Fuera o dentro? Están dentro de una misma Y hay que dejarlo fluir Yo a veces leo un poema y digo De un ser humano como los demás Que investiga en sí mismo En la realidad En el mundo en que está Y en cuáles son sus obligaciones Consigo misma y con ese mundo Un escritor Debe dar testimonio Del mundo en que está No creo que se deba escribir Para presumir, para hacer una cosa bonita No, no, no Para algo Porque el del monitor te va a manipular a ti El de fuera no Somos naturaleza Somos como los árboles Somos como la tierra Morimos Nos transformamos Tú, si ves un árbol ¿De dónde salió esa tierra que nutre ese árbol? No sé, es entrar ya en la muerte y decir el cuerpo se transforma Pero es eso Nos transformamos en naturaleza Este café no existe Si no lo nombro Mira A mí me ha interesado mucho eso De nombrar para que exista Y siempre en algunos poemas he visto A una mujer Que de pronto siente Que le cae agua Desde los ojos En el pasado En un pasado remotísimo Y no sabe lo que es No sabe que eso se llamará llanto Ni que eso se llamará lágrima Hasta que no llegue alguien y lo nombre Lo que no se nombra No existe Y como son Muchísimos Muchísimos ejemplos Emociones Si no las nombra Si no le pones una palabra Eso no existe Igual que si tienes un bebé Y no lo nombra De alguna manera Mira Mira Me has dado una idea Que no tenía Yo no No me considero desiliada En absoluto Yo me fui Y se acabó Tampoco tenía una conciencia El instinto de salvación Del perro que sale corriendo Porque le van a dar una pedrada Algo así No lo sé Y me alegro Cada vez más Pero un intelectual Y considero que el poeta Una cosa es escribir versos Y otra cosa es escribir poesía Los versos pegan muy bien Uno con otro Y eso Puede ocurrir en la poesía O puede no ocurrir La poesía se hace sola El ritmo viene de dentro Pero el poeta El intelectual El que Observa Y es honesto Es un exiliado Realmente Del mundo en que está Y no lo he dicho yo Me parece que Jung También había dicho algo de esto El hombre es Que piensa Es un ser perdido Pero Que tiene que encontrar su camino Y lo encuentra Sobre todo lo define Y muere tranquilo Es un ser perdido Y Gördete